¿Qué realidad tenemos en España? ¿Qué problemas hay? ¿Las cuestiones de comunicación? Esta foto de aquí corresponde a Luxemburgo. En Luxemburgo, José Miguel, Rubén, Pedro y más gente estábamos allí. Todos los senderos y el senderismo se gestiona desde el Ministerio de Economía. El área de turismo del Ministerio de Economía. Y este es un poste donde se juntan dos senderos europeos y llegan a un trazado común. A la balda de la izquierda es el E3, que es el camino de Santiago. Y ahí tenéis referencias de ese camino de Santiago, con camino de Santiago 2.221 kilómetros. Y hacia la derecha ya es el tramo conjunto con el E2. Tendría que terminar en Esbar, que eso es Bulgaria. Y el otro, que es el E2, aquí lo que vemos es que va a terminar en Niza, en el mar Mediterráneo. Y la otra lama diría que tiene que ir a Inverness, que eso está en Inglaterra o en Escocia. Esto es la señalación que se produce. Un poco de datos históricos. La asociación de la European Rambles Association nace en 1969 en este mismo edificio. Esto es Nagelhaus. Hace dos años, con el motivo del 50 aniversario, vinimos aquí a hacer un acto. Y es una reunión de 14 asociaciones de seis países. Porque no es una federación deportiva, sino que es una asociación de asociaciones que gestiona el senderismo. Y aquí hay de todo. Federaciones deportivas, multideporte como es la española. Exclusivas de senderismo, como es la fracción francesa de la Gandonet. Hay grupos de senderistas, como ocurre en Alemania. Coordinadoras de grupos de senderistas, pero también instituciones. Los seis países, no lo sé claro, pero yo creo que son los seis países que iniciaron la Comunidad Económica Europea. Francia, Italia y Alemania más el Benelux. En el año 72 se crean los senderos europeos. Deciden crearse. Y ese mismo año, la Federación Española de Montañismo, la carta yo no la he localizado, recibe una carta de la Asociación de Turismo Pedestre, que es la antecedente de la actual Federación Francesa de la Gandonet, diciendo, oiga, que está el E4 en Pucherdá, síganlo hasta el sur. En octubre, en ese otoño, ya la Federación Española, en una asamblea que se hace en León, decide abordar el asunto de los senderos. Es el nacimiento del senderismo en España. La primera pintada, entre comillas, se hace en 1975, en la mitad de San Blay, en Tibisa, es el GR7, el E4, por Enrique Aguadé. En ese momento, quien coordinaba todos los senderos era Enrique Cuyel, pero quien estaba detrás, en realidad, es Enrique Aguadé. Y esta misma persona, pues con Juan Mari, con más gente, 25 años después, colocó la última pintada en el paseo marítimo de Tarifa de este GR7, aunque tiene un tramo en Ceuta. Hoy, la Asociación de la Era tiene 65 asociaciones de 35 países distintos. Es decir, los senderos europeos están en el origen del sendeísmo en la FEME y en España, porque fue esta carta la que motivó que la Federación Española del Montañismo arrancase con esto. Estamos en el 50 aniversario ya de muchos de los senderos, de 11, de los 12. ¿Qué es un sendero europeo? Tiene que ser un sendero largo, de más de mil kilómetros, que atraviese como mínimo por tres países, se tiene que desarrollar sobre rutas reconocidas, y este reconocidas equivaldría en nuestro país y en Portugal las homologadas, pero las circunstancias de las asociaciones europeas no es la misma que en España, entonces no existe el concepto de homologación, en el territorio de un miembro, de una asociación miembro de la European Rambles Association. Decisión de por dónde tiene que ir el mantenimiento, el control y la información global de estos senderos europeos corresponden a esa asociación local, entre comillas, o nacional o regional, que pertenece a la ERA. Actualmente la ERA, aparte de la FEDME, son miembros de pleno derecho la Federación Vasca, la Aragonesa, la Catalana y la Andaluza. Antes estaba también la Navarra y la Valenciana, pero por unos motivos no siguen. Hay tres escenarios posibles con los IPADS. Esta es una foto del comienzo del E3 en España, en el SOMPOR, que es una variante, y luego veremos también que existen variantes. La determinación de un nuevo IPADS, curiosamente, es European PADS, ahora en todos los buscadores se traduce como senderos electrónicos. Y es uno de los horizontes a los que queremos llegar dentro de la era, dentro de una comisión. La determinación de una nueva sección de un IPADS, o los cambios de trazado existentes y variantes. ¿Cómo se produce eso? Este es el mapa de Scane, la península de Scane de Suecia, con Jutlandia, la península de Jutlandia y donde está Copenhague, con la red de senderos que allá veis, ya que hay variantes, ya se ven variantes, ya se ve algo. El nuevo IPADS es una decisión de la Asamblea General de la Era que tiene que tener un punto en el orden del día, específico, para decir, vamos a crear un nuevo IPADS. ¡Bumba! El último IPADS que se creó fue el del sendero del Mediterráneo, el E12, en el año 2009, y costó muchísimo, porque la gente de Centro Europa no consideraban crear nuevos IPADS. La idea, por ahora, hasta que alguien presente un proyecto atrayente, es que no haya más senderos europeos, con los que hay, suficientes. Cuando estamos en una nueva sección de IPADS o cuando hay un cambio de trazados puntuales o variantes, con el mapa por donde va el E9 por los tres países bálticos, ahí lo tienes a la izquierda, tienen que ser propuestas por una organización miembro de la era, el Presidium decide si se aceptan o no, y lo que son nuevas secciones tienen que ser presentados en un punto del orden del día, la Asamblea. Mañana veremos un planteamiento de prolongación del E9, que hoy está en el Cabo San Vicente, en Portugal, para recorrerlo por todo el sur de Portugal y conectar a través de la red de senderos de Andalucía al GR-145 con Tarifa. Esa extensión, normalmente las extensiones son en los tramos extremos, no puede estar por medio, tiene que estar aprobado, tiene que estar presentado y aprobado por una Asamblea de la era. Y los cambios internos, si son relevantes, han de ser presentados. Es decir, en Polonia, el E3 que pasaba por aquí, ahora hemos decidido pasarlo por aquí, hay que comunicarlos. Este es el presidium. Os lo presento. A la izquierda, Boris Mitschid, que es el presidente de la Federación Serbia. Luego, Suafi Chipon, es la vicepresidenta segunda, es de la fracción francesa la Gandonet. Luego está Mimo Pandolfo, que es el vicepresidente tercero, que es el presidente de la fracción italiana de excursionismo. Y luego tenéis a Gergar Smith, que es de la Deutsche Van der Beeren, es el vicepresidente primero. El vicepresidente primero siempre es un alemán, el vicepresidente segundo siempre es un francés, y el vicepresidente tercero rota entre países mediterráneos. A esto se añaden tres personas más. Un tesorero, que es un holandés, Joep Naber, y dos asesores, Sandra Bartromi, que es de Luxemburgo, y Sting Koberova Hansen, que es el presidente de la Asociación Danesa de Senderismo. Sting lo que hace es liderar un grupo de trabajo de senderos electrónicos, lidera varios grupos de trabajo, en el que estamos primero él, como asesor, y tiene la responsabilidad de controlar el 1, el 2 y el 6, Helmut Schuster, el 8, el 10 y el 11, Rubén, que está por allí, que le toca controlar el 5, el 7 y el 9, y yo, en representación del ACM, que me toca el 3, el 4 y el 12. Es decir, a mí me llegan al correo de FEDME informaciones de nuevas publicaciones del E3 en Polonia, una bronca que hubo con el E3 en Polonia, y entonces ahí me toca más o menos gestionar. Y luego estaba la secretaria de la ERA, que es Llana. Este es el grupo de trabajo, que tiene unos objetivos, que presenta las cosas al presidium, para que el presidium decida. Distribución de competencias, más o menos los he dicho antes. Las Organizaciones Miembros, Member Organization, esa es la abreviatura, por no volverlo a repetir, MO, significa, es una asociación que es miembro de la ERA, que puedes recordar que puede ser nacional, puede ser regional, puede ser un Ministerio de Turismo, puede ser una asociación deportiva, puede ser una asociación de senderistas de una zona, son los responsables del marcaje, del trazado, del mantenimiento, de la información completa de las rutas. Y la Secretaría de la ERA, lo que tiene que tener, es un archivo centralizado, de información remitido, por los miembros de la ERA, por donde pase el IPAD, el archivo digital, y cuando hay senderistas, que se dirigen a la ERA, oye, es que yo quiero saber información, para pasar por Hungría, por L3 o L4. Lo que hace es, no responde porque no tiene la información, dirige la consulta, a la asociación correspondiente, y luego la coordinación de la edición de mapas. La señalización de los senderos europeos. Este es el primer mapa de senderos, que yo conozco. Es del año 92. Luego se irán ensañando los mapas que ha habido. Bueno, esto es una curiosidad, pero esto encima de una mesa, de un político pesa. ¿Quieres estar en este mapa? Por ejemplo, luego veremos el caso de Madrid, un poco rápido. Y eso, cuando un político ve que su comunidad autónoma no está, porque no ha hecho los deberes, porque no ha puesto dinero, duele. Y se genera bronca política. Este es el primero. A título de curiosidad, esto es del año 92. No sé si os fijáis en el símbolo de los dos senderistas. Esto es inadecuado de todo tipo. Detrás va una mujer que va con falda. Parece que lleva un bolso por detrás. Y poco más que le ponen tacones. Y el hombre va con un sombrero tiroles. Pero lo que me interesa es que veáis que en ese momento había 11 senderos europeos. Tenéis el listado a la derecha. Y se señalaba el sendero europeo. Esta es una señal de Serbia del año 2013. Hicimos ahí una asamblea. Y entonces nos llevaron a recrear un sendero. Así es como estaban señalizados los senderos europeos. ¿De dónde sale la señalización europea? Y nos vamos a echar una flor a la fracción española. Nosotros en una reunión de comité de Alarcón en el año 2007, hace 14 años, por estas fechas hace 14 años, en el punto 5 del orden del día, ponía debate sobre la asignación de itinerarios europeos. Ante la inexistencia de una normativa de la ERA sobre cómo reflejar la condición de la ERA, etcétera, 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 se pide que se le pregunte a la ERA si existe alguno. Y se llega a un mínimo de compromisos sobre algo que se había trabajado en la reunión que hacíamos en Madrid. Sobre un documento que hizo Adolfo Vallega de cómo tenían que estar representantes. Y ahí les planteamos, mira, pensamos en un fondo rectangular y de color azul a determinar la gama. Que tuviera la E, un espacio, y el número, en blanco o amarillo. Y que estuviera, sobre todo, en paneles, etcétera, etcétera. Y en las topo guías. Desde la FMS mandó esta carta con esta solicitud y en la asamblea que hubo el año siguiente, normalmente las asambleas son finales de septiembre y principios de octubre y las jornadas son finales de octubre-noviembre, en la comisión de senderos aparece, la comisión de senderos propone el debate sobre la identificación de los ex en Europa a cerrar en la asamblea de 2009. Esto no se cierra en la asamblea de 2009, sino que hay que ir a la del 2010, en Italia, en Foligno, donde el informe del presidente, del presidente de la era, dice taxativamente, en la reunión del presidium hecha en enero de 2010, se decidió rediseñar el logo de la era y definir coloros y otros elementos significativos. El resultado se pondrá en un gileter y este es el resultado. Esto está en la página web. Este esquema de presentación, Rubén, en ese grupo de trabajo, está haciendo una redefinición para ir más, para concretar más los pantones, los colores, las dimensiones. Y ahí ya se advertía que esto, esta no es una marca que quiere reemplazar las marcas de senderos que existen, sino que es suplementaria a las que existen. Entonces da una serie de recomendaciones de ponerlo cada dos kilómetros en los postes direccionales más importantes, porque no se trata de que todo el mundo quite sus marcas y se coloca L, sino que es algo, una etiqueta añadida, una identificación a un sendero que existe. Ya abajo tenéis la determinación de los pantones, etcétera, etcétera. Esto está abierto. ¿Dónde debe aparecer una identificación de IPAD sobre una baliza de un sendero? Este, el 123, ¿es vuestro, Ana? Sí, vale. La era dice, esto es lo que dice la era, luego veremos lo que dice el manual. En los paneles informatorios de las rutas, fijo, en publicaciones y mapas que describan el sendero, en fuentes electrónicas de información y luego se recomienda en postes direccionales y en algunos soportes de la ruta. Y habla de una serie de medidas 9x7, 10x10 o a escala. También habla de cómo se tienen que señalizar los IPADs. Y hemos dicho, yo he comentado que no se trata de sustituir una marca, sino de añadirla. Entonces dice, donde haya una ruta marcada, esa ruta marcada sobre la cual se coloca la señal del E2 o el E3 o el E4 tiene que seguir las normas que rijan en el país o en la asociación miembro de la era. En nuestro caso, sería el manual de señalización de senderos, GRP, RISL y los protocolos de homologación de cada asalación. Cuando no coincida con ninguna ruta señalizada, cosa que en España no ocurre, pero puede ocurrir porque la casuística es diversa, la señalización tiene que seguir el sistema nacional que exista y si no existe, la era tiene un documento de principios generales de señalización y marcaje que habla de marcar en los dos sentidos, que habla a la altura de la vista, etcétera, etcétera. No entra en qué marca tiene que ser ni qué tamaño tiene que ser, sino que son normas generales que hay algunos sistemas de señalización en España que no cumplen estas normas. Por ejemplo, el camino de Santiago no cumple en dos direcciones. Hay que recordar que los peregrinos ahora no, que vuelven en tren o en avión, pero antes tenían que volver andando. Y también habla de qué informaciones tendría que haber en los paneles de aquellos senderos. Habla de que tiene que estar el logo de la era con la referencia de la web, el logo del IPAD y a través de QRs, porque se entendía que la información no se puede colocar en un panel, acceso al espacio de la era donde está la información, un mapa pequeño de Europa, el mapa local grande, los datos físicos sin especificar. Eso será en cada país quien especificará en qué datos tiene que haber de longitud, etcétera, etcétera, etcétera. El responsable del IPAD y la información en lengua nacional y a través de QRs en los tres idiomas oficiales de la era, que es inglés, francés y alemán. Esto es lo que dice. ¿Qué dice nuestro manual? El manual dedica a los senderos europeos un capítulo general. La foto es intencionada para identificar que no es un sendero de España. Este es un sendero del sur de Italia para identificar un poco el modelo de lo que tiene que haber, que es básicamente la aparición del logo del E, en este caso es el E12. Entonces, hablará de la E, espacio, numeral, abajo está el logo, la gestión de los senderos queda en manos de la acción autonómica determinada y la FEDM y la FEDM lo único que se reserva es la homogeneidad. Pero, en paralelo a lo que estamos haciendo todo, casi el 100% de las competencias sobre senderos europeos tienen que ver con las fracciones autonómicas, con la homologación. Pero hay más cosas. Está fresado por todo el manual que en los paneles cuyo recorrido se homologó sean senderos europeos aparecerá el logo determinado por la European Rambles Association el E3, el E7 o el que corresponda. En los folletos y en los GRs, en los folletos tanto los de GRs como senderos aparece también en las publicaciones el logotipo. Y queda como competencia FEDM en el cuadro de distribución de competencias antes yo he dicho que casi el 90% o el 95% corresponde a las acciones autonómicas, la responsabilidad de la FEDM es la responsabilidad general sobre los senderos europeos, GRs y enlaces internacionales en los aspectos de coordinación internacional interautonómica y luego bla 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 la acción. Esto es lo que dice nuestro manual sobre los senderos europeos. No dice mucho más de lo general. Esta es la situación de los senderos europeos. Esto es un cuadro teórico en los kilómetros. De los 12 senderos 5 transitan por nuestro territorio. El E3 luego veremos comunidad por comunidad L4 L7 L9 y L12. Hay un esfuerzo por intentar que estos senderos tengan un nombre. Está muy claro por ejemplo L3 es el camino de Santiago L12 es el sendero del Mediterráneo o de las sierras mediterráneas como lo quieras llamar. L9 podría ser el costero atlántico pero los demás es muy difícil porque van bueno van uno de Cabo Norte a Sicilia bueno tiene alguna identificación no es Cabo Norte de Sicilia y a otros todavía es más complicado ahí tenéis los kilómetros teóricos y vamos a la divulgación electrónica que es la base hasta hace poco la única divulgación que había en los senderos europeos son estos mapas este es el segundo que se hizo que lo hicimos en la fracción hispana hicimos dos ediciones seguidas con fondos de gas de francia hicimos dos seguidos y hay una serie de informaciones por detrás resumen de cómo se señaliza en Europa y si os fijáis el EGR9 cuando pasa por Madrid desaparece hace dos o tres años no me acuerdo cuándo Ruballo hizo una intervención en la asamblea de Madrid y mostró este mapa ¿cómo es posible que en Madrid no esté el EGR10? porque no ha habido ninguna institución que se ha hecho cargo del mantenimiento ah pues ahora mismo lo vamos a hacer vamos a dotar con 40.000 euros para arreglar eso yo he preguntado a los vocales de la francia madriña y el dinero se ha perdido no sé dónde bueno bueno esto lo plego después porque es un poco complicado si lo sabes plegar tú este es el penúltimo que salió se hizo con motivo de una asamblea que se hizo en Brasov se lo pagaron los rumanos que cuenta más o menos lo mismo y el último ya lo hace la editorial COMPAS COMPAS es la editorial de mapas de referencia en el mundo en el mundo alemán austriaco suizo etcétera etcétera es el mismo mapa más o menos no lo voy a desplegar pero esto ya es un salto ya es un producto comercial esto es la única divulgación que da igual si no que está del todo bien plegado porque ya se ve que tiene malos pliegues este este es un salto hasta ahora solo solo se está editando así o publicitando en los senderos hacer una topoguía de un de un E será como la enciclopedia espasa si se tiene que hacer con el talle que se tiene que hacer y todavía hay gente en la era hay asociaciones que no entienden que hay que superar este nivel para hacer información electrónica no voy a ir a las a las webs ahí las tenéis para que para que veáis un poco ejemplos de lo que se está contando en las webs porque hay una información desglosada hay una ficha por cada país en los países que han rellenado su ficha por cada sendero y y luego hay un acceso a una a una página web si hay información electrónica descarga de GPX en la actualidad de esos no sé cuántos miles de kilómetros solo del 47% hay información desfiable ¿por qué? porque en algunos territorios no hay ningún miembro de la era por ejemplo en Grecia en Finlandia en Irlanda porque en otros territorios hay senderos pero no ofertan información electrónica de los senderos por ejemplo en Polonia entonces ¿cómo quieres que demos acceso a una persona a los senderos si tú no das información electrónica? y porque hay federaciones por ejemplo la francesa que la información de los senderos no lo hacen en abierto tienes que pagar sobre todo el GPX en España la referencia va al buscador de senderos que es este tiene dos cuestiones pendientes que hay que mejorar primero no está en inglés esto es evidente y segundo donde va es al general del buscador que la persona tiene que abrir el buscador avanzado ir a los senderos europeos y luego buscar la información del sendero la idea en la evolución de todo el entorno web de mi senda es crear un banner un espacio donde esté la información de los senderos europeos para que la gente desde la era se vaya a este espacio porque la idea es que una vez que la gente entre en la era a preguntar por senderos europeos y cuando entre en España vea los senderos europeos que le interesa vean que hay más senderos en el buscador y lo mismo que estamos haciendo la colaboración de buscadores de senderos entre CEDME y Federación Española implicar a la acción europea y que una entrada a nuestro buscador esté en un buscador internacional de senderos que ahora no sirve para nada porque no referencia pero esperemos que sirve vamos con la situación de los senderos en España aquí si algunos presentes tenéis alguna corrección pues la hacemos y la corregimos el E3 sendero camino de Santiago ahora mismo solo está activo en Aragón y es una variante una variante que nace en Francia tiene dos entradas por los Pirineos uno por Navarra y otro por Aragón solo Aragón lo tiene más homologado es el 65.3 en Navarra está deshomologado en La Rioja y en Castilla no se hizo nada ni proyecto y en Galicia durante un tiempo estuvo deshomologado y Raúl si me equivoco me corriges hoy está deshomologado vale el 4 es quizás el que esté más entero el 4 es el primigenio el original que entra por Pucherdá siguiendo el GR4 desde Pucherdá al monasterio de Montserrat luego hace dos etapas del GR172 desde el monasterio de Montserrat a Belprat y desde luego desde Belprat sigue el GR7 hasta pasar por Comunidad Valenciana que está en revisión porque tiene un trazado hecho en un momento determinado y Salva me dijo que bueno que estaban replanteando trazados en región de Murcia en Andalucía donde hay tres o cuatro etapas que no están funcionando en el ramal norte y tiene incluso un paso a Ceuta el E7 también está bastante entero pero aún le falta bastante que es en Cataluña el GR7 o sea hay un tramo coincidente entre el E4 y el E7 y cuando llega al sur de Cataluña tenía que conectar con el GR8 pero allí los catalanes tienen que redefinir la primera etapa desde Uldecona al Sporz de Besait donde enlaza con el GR8 en Aragón de Besait a Villel el GR10 de Villel hasta el límite con Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha el GR10 está en revisión en la zona de Guadalajara en Madrid está deshomologado y es lo que hizo saltar las alarmas en la asamblea en Castilla-León está deshomologado en Extremadura está activo entra a Portugal va hasta Lisboa de Lisboa pasa a Azores-Madeira y luego recorre o recorrerá las 7 Islas Canarias al estar en 4 Tenerife Gomera Hierro y La Palma el de La Palma igual que cambiarlo no sé si le afecta al volcán y las informaciones que me están dando Raico y Quique es que es posible que haya GR7 perdón E7 GR131 en Gran Canaria etcétera etcétera es decir que se puede completar la red vamos con el costero atlántico en el País Vasco lo que hace son usa las etapas costeras de la vuelta a Guibuzco y la vuelta a Vizcaya en Cantabria no hay nada y eso que en Cantabria existe lo que se llama el POL plan de ordenación litoral que es una ley que intenta ordenar el litoral en que sí que plantea hacer sendas litorales excluyendo lo que son los PGUs que eso ya corresponde a los ayuntamientos esa es una oportunidad que no no se ha aprovechado en Asturias sigue el 204 que tiene pues más o menos un 40 o un 50% el recorrido y hay uno o dos PR si no me recuerdo más que están por la costa que podrían ser integrados en Galicia la decisión de la fracción gallega es que en la parte norte no hay opción para este para este sendero y en lo que es la fachada atlántica no puede ir justo por la costa entonces son los senderos interiores es el el GR53 dos etapas el 94 que es el panorámico de Vigo si no me equivoco y en la parte sur a través dos PR me parece que es el GR1 y el GR2 hasta el mirador de la loya se queda a 3 kilómetros de la red portuguesa que ya enlazará este GR9 va a tener una continuación mañana lo veremos a través del enlace entre el Cabo San Vicente el Guadiana y Tarifa a través del GR145 y el E12 que es el sendero mediterráneo está completo en Cataluña en Valencia no ha pasado ni del momento de proyecto en Murcia no lo tengo muy claro porque hay zonas que están revisando etcétera etcétera y en Andalucía está activo parcialmente en una serie de territorios por ejemplo está activo en Málaga coincide con la Gran Senda de Málaga está activo en Cádiz en Granada se está trabajando y en Almería hay un trazado antiguo que hay que renovar esta es la situación de los de los de los europeos no sé si de los que estáis presentes tenéis que matizar alguna información algo que no sea correcto vale la pregunta es ¿hay alguien que recorra esto? pues sí no voy a poner el vídeo este es un vídeo de un caraja que bueno se ha recorrido el E4 el 50% del E4 y ha hecho un vídeo y ha hecho 50 minutos España 50 minutos Francia este vídeo yo lo estuve lo estuve viendo ayer o anteayer se hizo en el año 2017 y tiene 9000 visualizaciones estos son vacaciones y no las vacaciones de 30 días que tenemos todos entonces si los buscáis por la red los vais a encontrar pero no tiene razón de ser además el tío cuenta lo que le da la gana entonces casi el 70% es Andalucía Murcia Valencia y Cataluña pues parece que sobrevuela y hay un momento que se filma como se pincha una ampolla bueno y la pregunta y nosotros en la FEME o en las federaciones ¿qué tendríamos que hacer? este es un tema para mañana en la reunión del comité ver si tenemos que acordar algo etcétera etcétera este es Boris Michi colocando en ese punto de Luxemburgo una plaquita de L2 y L3 bueno aquí termino a pensar de vuestras preguntas el micro ha faltado una última placa que se hizo en tarifa que pone E4 E9 E12 falta la foto de la placa que es el único sitio de Europa donde se coincide el de 9 todavía no se puede poner pero se puso hay otra placa también hay otra placa muy significativa en el puerto de la horchila de El Hierro en que está el final del E7 enfocando para América una pregunta más yo sí yo recuerdo precisamente aquella discusión bueno acuerdo cuando estuvimos en Cuenca en aquellas jornadas en las que se habló de estas es y que pensábamos que estábamos que era con guión que era sin guión o sea fue realmente divertido y entrañable y lo que nos lleva es a una cosa que de paso y lo ha dicho muy bien Jesús que nos tenemos que seguir sentando en mesas y acordar señalíticas conjuntas porque les volvemos locos a todos y aquí al final nos faltaba hoy una de los teloneros que era donde se decía además hay que informar al senderista que de por dónde va con qué dificultad tiene pero es que os he dicho muy verdes pues son verdes aunque se pierdan alguno que otro que anda haciendo senderismo pero yo creo que ahí y en el acuerdo que se hizo con la federación este año de tigrismo también se ha avanzado y ahora tenemos que seguir y para mañana como planteabas avanzando en eso y tenemos que llegar a un momento en el que no podemos ir en ciertas cosas incluso entre nosotros federaciones unos de una manera otros de otra sino a unarnos porque desunirnos nos hace debiles unirnos nos hace fuertes bellísimas gracias Antonio aplausos 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 aplausos